¿Se oye ahora? Sí. Pues nada, muchas gracias José Luis por la presentación. La verdad es que parece que he hecho muchas cosas y que tengo muchos cargos, pero al final enfermero de trinchera, ¿no? Bueno, pues nada, en primer lugar agradeceros la invitación por haberme invitado a participar hoy en estas jornadas y sobre todo pues también daros la enhorabuena, ¿no? Porque yo creo que jornadas como esta pues son un claro ejemplo de cómo tendría que ser la innovación en una organización sanitaria. Así que vaya mi enhorabuena por delante. Y la verdad es que cuando me llamó Zulema para hablar hoy en un sitio como este, un marco referente en tantas cosas, pues yo enseguida tuve una sensación de pequeñez absoluta, ¿no? Porque digo, ¿a qué voy a venir yo aquí a hablar de innovación en salud en un sitio en el que acaba de ser premiado precisamente por eso, por innovación y en el ámbito de unas jornadas que realmente son innovadoras? Y luego vi el programa, vi el resto de ponentes y todavía me sentí más pequeño, con lo cual no ayudaba mucho, ¿no? Entonces yo me preguntaba de qué puedo hablar yo esta tarde aquí, yo que vengo de una de las sistemas de salud posiblemente menos innovadores que hay en este país, cuyo último hito tecnológico innovador ha sido cortarnos internet a los profesionales, entonces las cosas empezaban a complicar, ¿no? Pero bueno, está bien porque así bajan las expectativas y luego ya pues dicen que digan lo que quieran que no pasa nada. Entonces, bueno, lo que sí puedo aportar pues es mi visión, sobre todo porque a mí la innovación que me gusta es la innovación, digo, de trinchera, es decir, la innovación desde abajo y porque realmente creo que esta innovación desde la base es la que puede cambiar el sistema, ya que en tantos casos desde arriba pues parece complicado. Y todavía hoy venía de camino aquí desde Valladolid a esta tierra en la que estuve trabajando casi dos años y, bueno, la verdad es que la autovía sí que es innovación porque yo me acuerdo antes caminitos de tres horas, puerto arriba, puerto abajo y ahora te da tiempo hasta pensar incluso. Venía pensando en si yo realmente cuando estuve aquí pues era innovador, ¿no?, en mi trabajo. Yo me acuerdo que allá por el año 2001 cuando yo empecé en Sierra Llana pues se hablaba de innovación y desarrollo pues como esa etiqueta que se le ponía a las empresas, ¿no? El I más D. Y luego añadieron pues era investigación y desarrollo y luego añadieron el más I, ¿no?, como innovación ahí un poco aparte. Y a mí me parecía que era un poco más bien postureo, ¿no?, es decir, somos innovadores, somos la leche, pero en realidad no había innovación aplicada. Entonces yo me preguntaba si cuando empezamos a trabajar pues realmente estábamos haciendo innovación, ¿no? Y yo me acuerdo que yo no sabía mucho de innovación, pero sabíamos, los profesionales de la salud otra cosa no sabremos, pero de problemas y de soluciones pues algo sabemos. Y recuerdo que en el servicio en el que empecé a trabajar, que era el hospital de día quirúrgico, pues pasaban todos los días muchos pacientes a operarse, cada día pacientes nuevos, cirugía mayor ambulatoria y muchos pacientes pues digamos que cada uno estaba en un estado, ¿no? Había gente que estaba preparándose para operar, otros que estaban ya preparados, otros en quirófano, otros en la rea, otros ya habían vuelto, estaban probando tolerancia, otros se ingresaban, otros iban para casa, bueno, más bien un poco caótico, ¿no? Porque muchas veces te preguntaba alguien, venía un familiar preguntándote por dónde estaba el paciente y no sabías, tenías que llamar y enterarte. Lo cual, pues era un problema que teníamos de trabajo porque realmente no sabíamos en todo momento dónde estaban todos los pacientes. Problema para nosotros que nos organizábamos mal y problema para los familiares que sentían que no teníamos ese control sobre sus seres queridos, ¿no? Entonces se nos ocurrió una solución y la solución era aplicar una solución tecnológica que resultó ser una hoja de papel con una tabla en la que poníamos el nombre del paciente y los distintos estados por los que podía pasar dentro del servicio. De tal manera que cuando alguien recibía una alerta de dónde estaba ese paciente, llamaban de quirófano que había salido, pues poníamos una cruz. ¿Qué pasaba? Que entonces llegaba alguien, nos preguntaba y estuviera el profesional que estuviera, le podía decir dónde estaba su familiar. Y fijaros que una solución innovadora tan barata, pues nos aportó valor a nosotros, a nuestra práctica profesional y también a los pacientes. Con lo cual, pues no sabíamos lo que era la innovación, pero bueno, estábamos resolviendo situaciones, ¿no? Porque al final parece que pensamos que la innovación siempre tiene que venir desde arriba, que la innovación es en mayúsculas, que la innovación son esos grandes proyectos innovadores que transforman la realidad, cuando en realidad la innovación de base, la que hacemos todos los días, es la que tiene el poder para calar dentro de un sistema. Así que empiezo preguntándoos directamente a vosotros, que levantéis la mano, ¿cuántos de vosotros habéis tenido alguna vez un problema en vuestro servicio, en vuestra unidad, del tipo que sea, y habéis pensado en una idea que podría solucionarlo? Levantad la mano, sin miedo. Vale, ¿y cuántos de vosotros habéis llevado esa idea a cabo, la habéis intentado solucionar al menos? Unos cuantos, bastantes. Bueno, pues ya está. Eso es la innovación, eso es la innovación de base. Yo creo que lo que venía hoy a decir básicamente se resume en estos primeros cinco minutos. Pero bueno, ya que nos sobra tiempo, Zulema, si quieres, vamos a intentar continuar un poco. Voy a intentar desarrollar las tres ideas que creo que son la base de toda la innovación y que constituyen la esencia de lo que es hoy en día ser innovadores en salud. Pero no solo en salud, sino en cualquier sistema. Y son tres. En primer lugar, el contexto. Y luego vamos a ver que vivimos en un contexto magnífico. No estoy hablando de la crisis, sino que estoy hablando del momento de cambio, el momento tecnológico en el que vivimos ahora mismo. En segundo lugar, las herramientas. Herramientas siempre hay a nuestro alcance, pero las que tenemos ahora son estupendas para desarrollar proyectos a partir de una simple idea. Y en tercer lugar, me gustaría hablar del papel de los hackers como agentes de cambio en salud. Y si he dicho hackers, ya me están mirando raro. ¿Hay algún hacker en la sala? ¿No? Ya lo veremos dentro de un poco. Bueno, ¿por qué creo yo que son esos elementos y no otros los que realmente nos pueden ayudar a la innovación? Pues en primer lugar, porque yo creo que el contexto en el que estamos ahora, en el que nos desarrollamos, es realmente un contexto que favorece la innovación. En segundo lugar, porque la innovación no es tecnología. La innovación va de personas. Y no debemos confundir a las tecnologías como el fin de la innovación, ¿no? Sino que es un medio para llegar a ese fin que nosotros queremos hacer, que es transformar el sistema o aportar un valor a la sociedad o a los profesionales. Y tercero, porque el poder de la suma, el poder de esos pequeños cambios innovadores, realmente es el que puede transformar ese sistema. Así que hablemos de contexto. El contexto, como os digo, ahora mismo es un contexto espectacular para innovar. Y sé que es verdad que hay estudios que dicen que todas las personas pensamos que el momento en el que vivimos es el mejor momento posible, ¿no? Pero es que es verdad. Es que ahora mismo el contexto que tenemos es un contexto que puede favorecer mucho la innovación. Realmente estamos ante el principio de algo, ¿no? Digamos que todavía no hay desarrollo porque estamos intentando encuadrar aspectos innovadores en organizaciones que todavía no toleran mucho esa innovación y se producen fricciones, pero el contexto es importante. Digo que estamos al principio y que es verdad que nuestras organizaciones se tienen que adaptar porque estamos hablando de organizaciones muy verticales, muy burocráticas y que normalmente no aceptan la flexibilidad que tienen los cambios innovadores. Pero no solo las organizaciones se tienen que adaptar. Los profesionales también tenemos que hacer un cambio a nivel individual porque estamos hablando de que estamos produciendo innovaciones, tenemos que salir a explorar fuera de nuestro contexto. Y ya lo decía Darwin, no es el más fuerte ni el más inteligente el que sobrevive, sino el que se adapta mejor al cambio. Y en eso los profesionales, y sobre todo los profesionales de enfermería, tenemos mucho que decir porque estamos muy acostumbrados a cambiar, ¿no? Tanto de servicio como a la autoespecialización. Entonces, nos están todo el día poniendo a prueba y ahí parece que funcionamos, ¿no? Pero es que podemos llamarlo como queramos, podemos llamarlo sociedad de la información, podemos llamarlo sociedad de la red, sociedad del conocimiento. Lo cierto es que Internet y las tecnologías que tenemos ahora están transformando el panorama continuamente porque están cambiando la forma en la que nosotros vivimos, en la que nos divertimos, en la que nos comunicamos y finalmente también en la que trabajamos. Y no solo eso, porque nosotros creamos herramientas para ayudarnos, para facilitarnos la vida y lo que está pasando es que esas herramientas nos están transformando a nosotros. Porque están transformando no solo el cómo hacemos las cosas, sino el por qué hacemos las cosas. Fijaros, la comunicación ahora mismo es uno de los factores que más se está viendo alterado por la reducción de estas tecnologías. Ya no solo hablamos por teléfono, ahora nos mandamos SMS. Bueno, los SMS ya son la historia, ¿no? ¿Os acordáis cuando os mandaban SMS en Navidad? Hace dos años. Ahora es el WhatsApp, ¿no? Pero no solo eso, nos cambia el lenguaje, ya no mandamos mensajes, ahora WhatsAppeamos. El acceso a la información que tenemos ahora es brutal. No ha habido un momento en la historia en el que hayamos podido tener un acceso mayor a la información como el que tenemos ahora. Y, por supuesto, que podemos pasar del yo a nosotros muy fácil. En estos momentos la capacidad para poder establecer una red de trabajo, una red de conocimiento, establecer una red de contacto, tu propia red, es muy importante. Y, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo hemos alcanzado este punto de desarrollo, este punto tecnológico? ¿Cómo hemos llegado? Pues nos ha costado. Y nos ha costado, pero si veis la curva, aunque no se lee nada, todas las palabras que están escritas son innovaciones, ¿no? Y, si os fijáis, se pueden ver claramente dos factores. Primero, que el ritmo de aceleración de las innovaciones es cada vez más rápido. Empezamos hablando de tecnologías. Empezó el ser humano. Para él, la comunicación, el lenguaje, supuso un cambio revolucionario porque empezamos a comunicarnos con otras personas. Luego llegó la escritura, con lo cual podíamos nosotros ya transmitir información a los demás. Son cambios que durante toda nuestra historia nos han dado patadas hacia adelante y nos han hecho acelerar y evolucionar y producir más cosas a la vez, ¿no? Luego llegó la imprenta. La imprenta supuso que la información llegara a muchísima gente a la vez. Y, finalmente, tenemos lo digital y tenemos Internet, que ha supuesto otro cambio disruptivo porque ha desligado la información de un contexto físico como era el papel, de tal forma que ahora tenemos el acceso a la información en cualquier momento y en cualquier lugar, de forma ubicua. Entonces, si os fijáis, la parte derecha de la tabla, donde la curva tira hacia arriba, son solo los últimos 50 años de nuestra historia. Fijaros cómo se ha acelerado el ritmo de innovaciones que hemos introducido. Y la otra cosa que se puede ver en esa tabla es que este crecimiento no es lineal, sino que es exponencial. Y ahora mismo estamos en la parte que se dispara de la tabla, pero no sabemos qué va a pasar en los próximos 50 o 100 años. Ese es el gran reto, ¿no? Si ahora estamos aquí, ¿dónde estaremos después? Y lo que nos dicen personas expertas como Raymond Cursail, que es uno de los mayores expertos que hay en inteligencia artificial, es que dicen que si seguimos en este nivel de innovación, lo que vamos a conseguir en los próximos 100 años es superior a lo que hemos conseguido en los últimos 20.000. Así que imaginaros... Bueno, es que no nos lo podemos ni imaginar en estos momentos. ¿Y por qué dicen estas cosas? Pues lo dicen basándose en leyes como la ley de Moore, que es una ley que se anunció en el año 1965. Fijaros, todavía no había ni microprocesadores, solo había circuitos en los que ya se empezaban a ensamblar algunos componentes electrónicos. Y Moore dijo que cada dos años íbamos a ser capaces de doblar la cantidad de transistores que metíamos en un circuito, lo que se ha traducido en doblar nuestra capacidad de computación. Y es una ley que se ha ido manteniendo invariablemente durante todos estos años, desde 1965 hasta ahora. Y lo que nos dice esta ley es que si seguimos a este ritmo, más o menos por el año 2020, vamos a tener la misma capacidad de computación que un cerebro humano. Y si seguimos así, en el 2050 llegaremos a tener la computación que tienen ahora mismo todos los cerebros que hay en la humanidad. Fijaros que esto ha hecho cosas tan sencillas como que ahora toda la tecnología que llevamos aquí dentro es superior a la que nos costó llevar al hombre a la luna. Cosas así de simples. Con lo cual, cuando uno empieza a pensar en el futuro, pues no se imagina dónde podemos llegar. Lo curioso es que estas tecnologías están haciendo que otras, digamos que unas son las llaves de otras, de tal manera que esta tecnología retroalimenta el que podamos desarrollar otras nuevas. Y en este momento, la capacidad de computación que tenemos, lo que está haciendo es que estemos a las puertas de las dos siguientes grandes revoluciones que nos van a impulsar hacia adelante. que son, por un lado, la genómica y, por otro lado, el Big Data, que es el tratamiento y análisis de grandes cantidades de datos. Fijaros, esta es la tabla de coste por genoma. Si os acordáis del proyecto Genoma Humano que acabó en el año 2003, después de 13 años, 13 años para secuenciar todo el ADN que tenía una persona humana. Entonces, lo que tardaron fue aproximadamente 13 años y un coste de unos 3.000 millones de dólares. Pues de la misma forma que somos capaces de doblar nuestra capacidad de computación, por otro lado, el abaratamiento de la computación sigue el mismo desarrollo. De tal manera que se habían marcado como hito cuando conseguiríamos bajar el precio de los 1.000 dólares para secuenciar un genoma. Fijaros, de 3.000 millones a 1.000 dólares. Pues bien, a primeros de este año lo hemos conseguido. Y estamos hablando de que en muy poco tiempo, un año o dos años, vamos a tener genomas a un coste de unos 300 dólares. ¿Qué va a suponer esto? Pues que todos los que estemos en esta sala tengamos hecho el genoma. Nos hayan secuenciado nuestro genoma. ¿Y qué va a significar esto? Pues que no solo vamos a ser capaces de predecir nuestro riesgo a padecir ciertas enfermedades, sino que estamos a las puertas de otras disciplinas como la farmacogenómica, que básicamente es algo que ya está en marcha, que es una tarjeta genómica que te haces y te dicen cómo es tu respuesta a determinados fármacos, porque no todos respondemos igual a los fármacos, o incluso la nutrigenómica, porque nuestro metabolismo no es igual en todos, con lo cual, a lo mejor, una persona necesita alimentarse de una manera y otra persona de otra. Claro, esto las compañías, las grandes compañías tecnológicas, han sido las primeras en verlo. Google presentaba esta semana una cosa que se llama Google Genomics, que es un nuevo proyecto de innovación y que básicamente consiste en que por 25 dólares al año ellos te almacenan tu genoma. Es decir, tú te haces el genoma y por 25 dólares tienes los 100 gigas aproximadamente que ocupa en su plataforma. Imaginaros el potencial que puede tener esto cuando ellos tengan el genoma de 50 millones de personas y puedan empezar a estudiar patrones, puedan empezar a comparar, puedan acelerar con la computación que tienen ellos, que precisamente sean los que más nivel de computación tengan, pues puedan analizar todos estos datos. E imaginaros también los riesgos que esto supone porque daros cuenta de que ahora mismo Google sabe de nosotros más que nuestra madre. Y es verdad. Tú entras en Google y estás ya dejando un rastro. Google sabe dónde trabajas, dónde vives, a dónde vas, cómo te mueves, a qué hora te levantas, a qué hora te acuestas, lo que te gusta, lo que buscas por Internet. Y ahora, ¿conocéis Google Now? Algunos lo llevaréis en el móvil. Google Now es una aplicación que lo que hace es que te va presentando tarjetas, es decir, hace evidente lo que ya sabemos que hace Google, que es conocerte hasta la médula. Entonces, lo que hace Google Now es ofrecerte información en base a lo que piensa Google, que es tu conocimiento o que son tus inquietudes. Pues bien, ayer entré en Google Now y me dijo el tiempo que iba a hacer hoy en Santander. Yo a Google no le había dicho que venía aquí a hablar esta tarde. Seguramente Google ya lo sabía porque me lee el correo, porque sabe que he estado intercambiando correos con personas de la organización o puede que incluso Google lo supiera antes que yo porque tendría el correo de Zulema también y estarían hablando entre ellos a ver quién traía. Es decir, Google sabe de nosotros realmente más que nuestra madre. Pero es que no solo eso, es que ayer me fui a buscar en Google el hotel y me dijo Google Now que no me olvidara que entraba hoy en el hotel y salía mañana. Imaginaros cuando Google tenga nuestro genoma y empiece a cruzar datos. Ya tiene nuestro comportamiento dentro poco tendrá nuestro genoma. Con lo cual cuando se os olvide algo pues llamad a Google que os lo dice. ¿Es increíble? Parece que no pero asusta. ¿Vosotros estaríais dispuestos a entregar vuestro genoma a Google sabiendo ahora mismo lo que sabemos que sabe de nosotros? Ahora decimos todos no, no, no. Pero en realidad ya estamos entregándole nuestra vida a Google. Y lo otro que nos llega es el Big Data. Nuestra capacidad de computación nos permite ahora pues manejar grandes cantidades de datos. ¿De dónde vamos a sacar esos datos? Pues fundamentalmente de dos partes. Por un lado de las ciudades y de nuestro entorno y aquí Santander es una ciudad pionera en España en el tema de Smart Cities. Miles de sensores repartidos por toda la ciudad capturando información sobre temperatura, tráfico, movimiento de personas. Pero es que nosotros también somos emisores de datos. Ya os he dicho que a Google le estamos mandando datos todo el rato. Pero es que ahora encima nos empiezan a salir las tecnologías que llaman vestibles o wearables que básicamente lo que hacen es captar información nuestra de nuestros hábitos cuando salimos a andar, cuando dormimos y todo eso lo vuelca en una nube incluso sin nuestro conocimiento. Pues imaginaros cuando empecemos a cruzar toda esta información. ¿Cuál es el reto que nos plantea el Big Data? Pues el principal reto que nos plantea es saber qué le vamos a preguntar a esos datos, ¿no? Porque los datos son solo eso, datos. Lo que tenemos que hacer es extraer ese conocimiento de los datos. Los profesionales de la salud tenemos un reto añadido cuando dentro de unos años nuestros pacientes ya no nos traigan la cartilla de tensión arterial sino que nos traigan el... nos digan de dónde podemos sacar pues todos sus registros de la tensión de la frecuencia e incluso su electro en tiempo real, ¿no? Tenemos que empezar a saber qué hacer con esos datos. Una aplicación muy concreta de lo que va a suponer el Big Data en la salud es este proyecto que recientemente ha ganado uno de los premios de la Universidad Singularity que es la que patrocina Google y es un proyecto que además está... lo ha creado un neurólogo español que es Nacho Hernández Medrano y básicamente de lo que se trata el proyecto es de que si tenemos llega un momento que todavía no pero llega un momento en que todas las historias clínicas electrónicas están en la nube y podemos acceder a ellas pues vamos a ir recogiendo datos de forma anónima de esos pacientes de tal manera que con esta herramienta un profesional de la salud que recibe un paciente y tiene una duda pues puede consultar en tiempo real qué es lo que están haciendo cientos de profesionales con otros pacientes de similares características es decir es como tener una interconsulta a tiempo real y saber qué tratamiento es el que podría ser más adecuado en función del tipo de paciente y todas estas tecnologías que nos parecen ahora revolucionarias o que nos gustan tanto en realidad dentro de unos años se van a volver invisibles porque la tecnología como dice la tercera ley de Clark cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia imaginaros ahora si llegara una persona de la edad media en una máquina del tiempo y aterrizara en este momento en nuestra sociedad no entendería nada pues ahora imaginaros que lo hacéis vosotros que hacéis ese viaje y os vais 50 años adelante en el tiempo tampoco entenderíamos nada y es que nos pasa continuamente cualquier tecnología con la que hemos vivido desde pequeños pues nos resulta totalmente invisible porque estamos tan acostumbrados a ella lo tenemos tan integrado en nosotros que realmente no nos damos cuenta de que falta hasta que desaparece nos pasa por ejemplo como con la salud no nos damos cuenta hasta que la salud desaparece pues con la tecnología igual imaginaros las situaciones cuando se os va la luz y os acordáis de la luz o cuando hay una huelga de transportes y te trastoca todos tus movimientos porque no te puedes mover ¿no? pues nos va a pasar lo mismo con estas otras tecnologías ¿qué pasaría si ahora mismo se cayera internet? si fuera a nivel global sería una catástrofe porque toda nuestra información todos nuestros datos están ahora mismo en internet pero a nivel individual no tanto es decir a nosotros si nos dejan unas semanas sin internet pues aparte de la ansiedad que nos genera sobre todo a los que estamos en twitter todo el día pues no supondría más que eso ansiedad ¿no? pero en realidad es que es una tecnología de reciente implantación dentro de unos años nuestros hijos que han nacido ya dentro de la era de internet pues cuando les falte internet se van a sentir fatal porque lo van a tener tan integrado van a tener toda su vida en la nube todos los datos que generen van a ir volcándose en la nube de tal manera que cuando pierdan internet pues van a sentir realmente como que les falta algo ¿no? hace unas semanas les preguntaron en una encuesta preguntaron a la gente que cuando era la última vez que habían apagado voluntariamente el móvil pues el 75% de los menores de 35 años dijeron que nunca entre los que me incluyo aunque ya he pasado los 35 nunca habían apagado el móvil salvo que se les hubiera acabado la batería cosa que ya casi no nos pasa porque estamos todo el día pendiente del enchufe o hubieran tenido que reiniciarlo por algún tema puntual y esto la prensa nos lo vende como que estamos enganchados al móvil yo creo que no yo creo que lo que nos pasa es que estamos integrando la tecnología en nuestra vida y si ahora mismo nos quitan internet no es que estemos enganchados es que nos están quitando parte de nuestra forma de vivir es como si ahora nos preguntan que qué pasaría si dejáramos de escribir con boli durante una semana o que cuándo fue la última vez que no cogimos un medio de transporte fijaros lo que dice la gente cuando les preguntan cuál es la tecnología que más echaría de menos esta tabla la primera de la izquierda es la que corresponde a todos los adultos la tabla del medio es la de mayores de 75 años y la tabla de la derecha es la de los jóvenes de 16 a 24 años fijaros la tele que es una tecnología que para los que somos ya un poco más mayores pues nos ha acompañado toda la vida y nos resulta fundamental pues para los jóvenes es prácticamente insignificante si les quitaran ahora mismo la tele prácticamente no la echarían de menos porque tienen otros medios en los que interactúan y otros medios en los que comparten pero me resulta más curioso otro dato que es el que está en rojo que es el de las impresoras fijaros que en la tabla de la derecha desaparecido los jóvenes no echan de menos las impresoras porque no consumen los contenidos en papel imaginaos ahora que os quitan a vosotros el papel o a mí esta semana Finlandia líder mundial en educación nos ha saltado con una noticia que nos ha dejado a todos de medio lado y es que van a suprimir el estudio de la caligrafía en los colegios y lo van a sustituir por la mecanografía ¿qué os parece la medida? bien ¿no? nos choca y no es que vayan a dejar de escribir simplemente que van a dejar de perfeccionar la letra porque piensan que hay otras tecnologías que ya lo están superando pues dentro de 30 años dirán los finlandeses que quitan la mecanografía porque las interfaces que hay para escribir en las máquinas pues no necesitan de la intervención de las manos y nos pasará lo mismo vale hemos hablado de contexto vamos a hablar un poco de herramientas porque las herramientas en realidad son las que van a catalizar ese cambio que nosotros queremos hacer cuando innovamos y cuando hablamos de herramientas es verdad que ahora mismo tenemos unas herramientas muy muy potentes que nos permiten no solo conectar con personas sino crear nuestras propias redes y nos permiten de una forma muy sencilla transformar una idea en una realidad pero también tenemos que tener en cuenta que las herramientas no siempre van a tener que ser las más tecnológicamente avanzadas es decir un lápiz y un papel es todavía una tecnología innovadora tenemos que empezar a utilizar las que realmente nos sirvan y como decía algo antes César hablaba de que la innovación tiene que ser aplicada y es verdad muchas veces cuando hablamos de innovación estamos echando a volar nuestras ideas pero es que luego hay que aterrizarlas y aterrizarlas junto al paciente porque si no nos pasa como con esos farolillos que echamos al aire y que no sabemos muy bien dónde acaban que es algo que siempre he tenido yo la curiosidad ¿alguien sabe dónde acaban esos farolillos? porque a mí me gustaría tirar uno pero tengo miedo de producir un incendio entonces está bien hacer pilotos pero ha llegado un momento en que hay demasiados pilotos y poca innovación aplicada si seguimos un poco el lema de estas jornadas que era busca evalúa reflexiona hablábamos de utilizar las herramientas que nos consigan hacer esa práctica basada en la evidencia y que consigan llevarla al terreno junto al paciente y la práctica basada en la evidencia nos habla de tres elementos que tenemos que saber conjugar por un lado la mejor evidencia disponible nuestra práctica profesional por otro y por último las preferencias del paciente y que curiosidad que los tres elementos sean los tres recursos menos explotados por nuestro sistema sanitario tanto la digamos la gestión del conocimiento la aplicación de nuestra experiencia y su aplicación con los pacientes las dos primeras búsqueda de mejor evidencia disponible y aplicación de la experiencia estamos hablando de que los profesionales de la salud somos trabajadores del conocimiento porque obtenemos información a la que aplicamos nuestro conocimiento y aplicamos después en nuestra experiencia con nuestros pacientes para mejorarles teóricamente la salud con lo cual somos trabajadores del conocimiento pero qué casualidad que nadie nos enseñe a cómo ser eficaces o eficientes a la hora de manejar la gran cantidad de información que tenemos ahora a la hora de buscar esas evidencias y a la hora de aplicarlas en nuestro contexto ¿cuántas alguno de los que estáis aquí tenéis experiencia o conocéis alguna organización que tenga aplicada una estrategia activa de gestión del conocimiento? por supuesto Doris no Doris no cuenta pero son 360 ¿360? pues eso sabía lo que deberíamos ir nosotros estamos hablando de que no pasamos de estrategias de formación cuando tenemos que adquirir estrategias de gestión activa del conocimiento tenemos que transformar nuestras organizaciones en lo que Peter Senge llamó organizaciones que aprenden que son aquellas en las que los trabajadores los profesionales aprenden porque el aprendizaje está tan metido en el ADN de esa organización que no pueden dejar de aprender y esto ya se está viendo en algunas organizaciones sobre todo a nivel privado ¿no? que entienden que el conocimiento es el recurso más importante que tienen que gestionar si quieren ser innovadores y lo que están creando es estrategias activas de gestión del conocimiento y además están contratando a expertos para hacerlo es decir hablamos de directores ya no hablamos de directores de información ya no es que tengamos un community manager que nos lleve las redes sociales sino que vamos a contratar a un director del conocimiento ¿y qué hace el director del conocimiento? pues digamos que sería la persona encargada de diseñar y generar un ecosistema en el que los profesionales no sólo adquieran conocimiento a través del aprendizaje formal sino también a través de la interacción y a través de lo que es el aprendizaje informal pero todo eso diseñado y gestionado de forma intencional porque lo que no tiene sentido es que en plena era de la hiperconectividad nos sigamos comportando como burbujas aisladas de conocimiento y nuestro sistema de salud actual español choca de frente con la sociedad del conocimiento ¿por qué? porque tenemos 17 sistemas de salud con sus cientos de centros sanitarios sus miles de profesionales y pasan cosas como que un profesional de Valdecilla que esté desarrollando un proyecto no sepa que en Murcia están desarrollando el mismo proyecto y a lo mejor pues podrían interaccionar y podrían intercambiar y podrían mejorar y aplicar el conocimiento de unos en los otros decía el otro día Castells que es uno de los grandes sociólogos de este país incluso del mundo que entiende muy bien esto de la sociedad red de hecho fue él el que creó el concepto decía que en estos momentos el 97% de la información está ya en formato digital y que el 80% circula ya por internet ¿necesitamos información? sí pero ya tenemos información lo que necesitamos ahora son estrategias para convertir esa información en conocimiento porque de hecho internet se está convirtiendo en nuestra memoria externa ya no dedicamos tantos recursos de nuestro cerebro a almacenar conocimiento y ahora los dedicamos a otras cosas como puede ser el aprender a gestionar esa información pero es que dentro de unos años no vamos a necesitar ni siquiera buscar la información porque lo que nos viene son sistemas de web semántica de procesamiento de lenguaje natural de forma que son los mismos sistemas los que nos van a proponer a nosotros conocimiento en función de nuestras necesidades es decir lo que hace Google ahora con el móvil pero dentro de poco habrá alguna herramienta que te diga deberías fortalecer este conocimiento que no tienes y aquí es donde lo puedes adquirir mejor y en el aprendizaje nos pasa lo mismo digamos que estamos ya en una sociedad del conocimiento pero seguimos teniendo las mismas estructuras de aprendizaje si estamos hablando de que en muchas profesiones el 80% de las cosas que aplicamos en el trabajo ya no proviene de ambientes académicos formales sino de ambientes informales y de la interacción quizás en nuestra profesión no porque es una profesión más práctica en la que también se potencia el aprendizaje informal pero ¿por qué seguimos formando a los profesionales a base de memorizar y les seguimos evaluando a base de hacer test? ¿tiene algún sentido? fijaros yo este año el año pasado acabé el máster ha sido en la Universidad Oberta de Cataluña que es una universidad online pues yo creo que no he aprendido y no he trabajado más en mi vida y no he hecho ni un solo examen entonces pasan cosas como que las bibliotecas ahora mismo en estos momentos ya son reliquias del pasado y me atrevo a decir esto porque en realidad tienen mucha información mucho conocimiento pero en realidad tienen muy poco conocimiento si estamos hablando de aplicar las mejores herramientas que tenemos a nuestro alcance ¿por qué no potenciar el e-learning? pero no el e-learning que hacemos ahora de coger digitalizar unos apuntes y pasar un test al final eso no es e-learning eso es un curso pasado a internet y ahorrándonos los profesores y el temario ¿no? hablamos de aprovecharnos del aprendizaje por conectivismo por constructivismo del trabajo colaborativo del trabajo por proyectos y aprovechar la integración que tiene ahora mismo internet y las redes sociales en este tipo de plataformas y si hablamos de potenciar el aprendizaje informal estamos hablando de comunidades de práctica las comunidades de práctica son la herramienta más potente que hay hoy en día para fomentar ese aprendizaje informal ya en 1998 Etienne Wenger empezó a hablar de comunidades de práctica como aquel sitio intencional donde muchos profesionales con unos objetivos muy concretos que era aprender e intercambiar información sobre un tema pues podían aprender ¿en qué consiste una comunidad de práctica básicamente? pues consiste en que hoy tú sabes hacer algo y se lo cuentas al resto del grupo y al día siguiente otro de tu grupo sabe algo y te lo cuenta a ti con lo cual todos al mismo nivel todos enseñamos todos aprendemos en internet tenemos ya varias comunidades de práctica establecidas no tiene por qué ser en internet hay muchas comunidades de práctica que se desarrollan en entornos ya no digo no me gusta hablar de reales ni virtuales porque en realidad es todo real digamos en entornos presenciales y en un entorno virtual una de ellas es Socialbiblio que es una comunidad de práctica para aprender a gestionar la información en red si no la conocéis yo os invito a que entréis porque es que es libre y gratuita y en ella te puedes encontrar vídeos sobre cómo manejar herramientas para buscar información el PadMed utilizar bases de datos herramientas de todo tipo y los docentes son personas como nosotros pero que saben mucho de algo muy concreto y lo que se trata es de ponerlo a disposición del grupo os traigo también un proyecto muy interesante digo muy interesante porque lo estamos impulsando nosotros entonces lo tengo que vender desde la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias nos hicimos la misma pregunta que os he hecho yo antes ¿puede una sociedad científica convertirse en una sociedad que aprende? y hemos dicho ¿por qué no aprovechamos este contexto y las herramientas que tenemos y todo esto que hemos venido hablando para convertir nuestra sociedad en una sociedad que aprende? y lo que hemos hecho ha sido crear Ubiqua Ubiqua que se llama así precisamente porque es un núcleo de conocimiento al que puedes acceder en cualquier tiempo y lugar a través del ordenador a través del móvil básicamente lo que es es una plataforma de aprendizaje que potencia el aprendizaje informal es decir ahora mismo estamos pilotando hoy mañana hay una charla que nos queda un enfermero sobre ébola en la que nos va a contar su experiencia y nos va a hablar de esos temas entonces tú puedes entrar de forma también libre y gratuita y puedes aprender sobre ébola al final se pasa un test porque estamos validando la herramienta también para ver si funciona y en realidad se trata pues nosotros no hemos inventado nada lo que hemos hecho ha sido coger un poco de aquí otro poco de allá y vamos a juntarlo y a ver si conseguimos nuestro objetivo que es pues eso que los profesionales de emergencias aprendan y esto repercuta en la población nos lo hemos marcado como un reto también sobre todo porque ahora mismo nuestro presupuesto actual creo que son 30 euros entonces digamos que hemos comprado el dominio hemos comprado el logo y hemos empezado de cero ¿qué ventajas tiene empezar de cero? y empezar en pequeño pues que puedes ir corrigiendo sobre la marcha y luego lo que queremos hacer es ir implementando capas primero vamos a generar una comunidad luego en el momento en que llega la financiación que esperemos que sí que llegue esa financiación desarrollaremos bien la plataforma porque ahora mismo las herramientas son todo herramientas que existen en internet que son potentes son gratuitas pero no nos dan exactamente lo que nosotros queremos y finalmente pues nuestra idea es pues incluso aplicar el tema de la web semántica para que los profesionales no solo aprendan sino que la propia web les pueda ofrecer nueva información e integrarlo todo en lo que tendrá que ser una plataforma vale hablábamos antes de las tres patas de la práctica basada en la evidencia y decíamos que la última que debería ser la primera es la de incorporar las preferencias y las necesidades del paciente ¿no? realmente parece una tontería porque llevamos no sé cuántos años hablando de la atención central en el paciente y de que el paciente debe ser el centro del sistema pero no deja de ser un mantra ¿no? lo decimos siempre pero luego no lo aplicamos si estamos hablando de aplicar las mejores evidencias si estamos hablando de buscarlas y de aplicarlas en el contexto ¿por qué no contamos con los pacientes? pero no contar con ellos cuando ya las aplicamos sino desde el principio desde el momento en que desarrollamos la idea el paciente es el segundo bueno o el primer recurso menos utilizado del sistema de salud y el paciente tiene mucho que ofrecernos decía Gregorio Marañón que la innovación más importante de los últimos años es la silla y tiene razón porque al final consiste en sentarse y en escuchar algo tan simple como eso pero algo que nos cuesta tanto a los profesionales hacer porque estamos acostumbrados a otro tipo de modelo de relación estamos acostumbrados al modelo vertical en el que nosotros estamos encima y los pacientes están debajo ¿no? cambiar del vertical al horizontal en algunos casos pues cuesta pero los pacientes no están esperando por nosotros no pensemos que ellos están esperando a que nosotros les demos permiso para hacer las cosas y los pacientes están ya utilizando el contexto y las herramientas que tenemos para mejorar su salud y lo están haciendo fundamentalmente en varios sitios en primer lugar en Google estamos diciendo que ya más de la mitad de los internautas buscamos de forma activa información en Internet y en Internet que podríamos decir que es una fuente de conocimiento pues al final se convierte en eso en una boca de incendio en la que suelta la información y el conocimiento y llega como llega no olvidemos que Google no es un buscador especializado de salud entonces los pacientes ya nos empiezan a decir que tienen problemas cuando buscan información nos están diciendo que muchas veces no entienden si esa información que les está ofreciendo Internet es fiable y también nos dicen que tienen problemas a la hora de interpretarla en realidad lo que están haciendo es dándonos pistas de lo que quieren que hagamos nosotros hay otros pacientes un poco más activos que están utilizando los espacios que ya se han creado para otras cosas pero la están utilizando para mejorar su salud este es el foro de el médico de mi hija o el médico de mi hijo que está moderado por varios pediatras de manera voluntaria y altruista en el que entran los padres a consultar problemas de salud de sus hijos y allí reciben respuesta pero no solo los profesionales responden sino que ya hay padres activos que han tenido esos problemas y que aconsejan pues cuál es su experiencia y lo que deberían hacer pacientes más activados más comprometidos están empezando a utilizar ya las redes de pacientes como redes pacientes o personas que son redes muy especializadas en las que entran directamente a hablar con otros pacientes y que buscan allí pues allí buscan fundamentalmente tres cosas la primera la información la que no encuentran en Google allí saben que tienen información más especializada y mejor filtrada pero es que también están buscando apoyo apoyo que muchas veces no encuentran por parte de los profesionales o que a lo mejor no les sirve porque yo si tengo una enfermedad crónica lo que me interesa saber es como tú que tienes esa misma enfermedad que yo vives con tu enfermedad o cuál es tu experiencia o si tú eres diabético como yo cómo haces para salir por ahí con los amigos y evitar que te dé una hipoglucemia cosas tan sencillas pero que nosotros los profesionales en muchos casos no llegamos y otros pacientes sí y luego pues buscan ese apoyo emocional y buscan esa experiencia de otros pacientes y luego ya digamos que los pacientes mega activos más empoderados aunque no me gusta esa palabra me gusta más comprometidos con su salud lo que están haciendo es ofrecer de forma desinteresada su experiencia a otros pacientes como es el caso de Nuria que es la autora de Tu lupus es mi lupus en la que a partir de su vivencia personal enseña a otras personas a saber lo que es su enfermedad y lo que es vivir con lupus en realidad lo que nos piden estos pacientes es que les mostremos cuál es el camino a esas herramientas no que les prohibamos sino que les mostremos y que les ayudemos con tecnologías de acercamiento que son esas tecnologías que de verdad les aportan valor porque les acercan a entender mejor su enfermedad y les acercan a una mejor toma de decisiones en salud y nosotros los profesionales cuando aplicamos estas medidas tenemos que buscar ese equilibrio entre lo humano y lo tecnológico porque muchas veces decimos no es que vosotros abogáis por la tecnología no la tecnología hay que aplicarla en su justa medida allá donde la tecnología aporte valor pues habrá más parte tecnológica y menos parte humana pero en otros ambientes necesitaremos muy poquita tecnología y más factor humano bueno y empezaba preguntándoos si alguno erais hackers y voy a acabar hablando de eso hablando de hackers y hablando de personas bueno es normal que a todos cuando nos nombren la palabra hacker se nos vaya nuestra mente a esto a una persona con altos conocimientos informáticos que se dedica a desbloquear entornos seguros por llamarlos de alguna manera y a extraer datos o información que luego pues vende o utiliza de hecho la Real Academia Española de la Lengua nos acaba de regalar esta definición de hacker como pirata informático cosa que a los que somos hackers nos molesta bastante incluso a los hackers informáticos que no son esto esto a estas personas ellos les llaman crackers ¿qué es un hacker? un hacker es una persona con conocimientos avanzados en el tema que sea y con una pasión por aprender y una curiosidad y una búsqueda de los límites y un para un hacker no existen problemas sino que existen retos por decirlo de alguna manera entonces esto sería un hacker un hacker se puede aplicar a cualquier ámbito no solo al informático y por supuesto que se puede aplicar al ámbito de la salud ¿qué herramientas usa un hacker? las que sea todas aquellas que le permitan avanzar rápido y conseguir sus objetivos y hablamos de ética hacker la ética hacker es la que nos habla de un compromiso social porque los hackers en realidad lo que quieren es mejorar el mundo en el que vivimos y habla también de varias cosas primero que toda la información y el conocimiento debería estar abierta y disponible para todos ¿por qué? porque el mundo tiene una serie de problemas tan importantes que no deberíamos perder el tiempo en intentar solucionarlos cuanto más conocimiento tengamos más rápido vamos a avanzar por eso la ética hacker siempre dice que ningún problema debería resolverse dos veces si tú como hacker tienes un problema y lo solucionas lo que haces es poner tu solución a disposición del grupo de la comunidad para que si otra persona llega y se encuentra el mismo problema pues pueda pasar por delante y seguir adelante y también dicen que siempre hay una forma mejor de hacer las cosas no es una filosofía de vida es una forma de trabajar para que os deis cuenta si no hubiera hackers no tendríamos cosas como internet si la persona que creó internet no hubiera decidido hacerlo en abierto y ponerlo a disposición de los demás y las personas que han ido luego alimentando internet mejorándolo no lo hubieran hecho pues no conoceríamos internet como lo conocemos ahora la wikipedia una enciclopedia creada por miles de voluntarios de todo el mundo que está compitiendo en contenidos con la mismísima enciclopedia británica a coste cero y luego hay otros servicios que están cambiando pues porque hay personas que piensan que realmente hay otra forma de hacer las cosas y ahora ya nuestros jóvenes no compran discos porque para ellos tener un disco no es algo que necesiten entonces se suscriben a servicios como spotify en estados unidos que han entendido un poco mejor el concepto de hacia donde vamos es muy potente la plataforma de netflix en la que tú te suscribes y recibes tus películas y tus series no hace falta que te las descargues las tienes en tiempo real y bueno pues luego tenemos Uber que está revolucionando la forma en la que nos transportamos aunque pues seguimos resistiéndonos como gato panza arriba ante ciertos cambios hackers son por ejemplo los del proyecto Clone Wars que es un proyecto que me gusta mucho contar siempre porque simplemente es un grupo de personas aficionadas a las impresoras 3D que lo que han hecho es crear una comunidad en la que tú entras y puedes buscar instrucciones para crearte tu propia impresora en tres dimensiones es decir en vez de gastarte 3.000 dólares te la haces por 300 euros pues vamos a hablar en euros y te puedes descargar todas las instrucciones desde la propia web de forma gratuita lo hacen de forma voluntaria y no solo eso sino que puedes contactar con alguien de la comunidad y te puede imprimir piezas para tu propia impresora de ellos dicen que las impresoras son plástico de su plástico porque unas impresoras dan a luz a otras impresoras vámonos al ámbito de la salud San Joan de Déu uno de los hospitales más innovadores que tenemos en este país han creado un programa dentro de las muchas cosas que tienen que es el programa 5 minutos en el que los enfermeros lo que hacen es grabarse vídeos desarrollando ciertas técnicas ¿no? de tal forma que los colgan en la plataforma y cualquier otro profesional que quiera aprender esa técnica pues en un vídeo de menos de 5 minutos son capaces de aprender una técnica ¿no? ¿quién no tiene 5 minutos al día para aprender? Proyecto Fisioterapia Sin Red un colaboratorio de fisioterapias basado en la inteligencia colectiva pues que busca fomentar entre los profesionales un pensamiento crítico y dar ese mayor valor ¿no? otro centro de atracción de conocimiento en este caso de fisioterapia y luego también se pueden organizar jornadas congresos sin patrocinio externo y vídeos y salud es un ejemplo de ello 10 personas colaborando voluntariamente y organizando unas jornadas de forma gratuitas y de forma altruista ya es el cuarto año que se organizan este proyecto que le he conocido hace poco y que realmente me parece espectacular es el proyecto UCI con H H de humano H de hackers porque en realidad son hackers es un grupo de profesionales de un hospital de la UCI del hospital de Torrejón que lo que han pensado es en un entorno altamente tecnificado como es una unidad de cuidados intensivos es posible volver a una atención centrada en el paciente a una atención humana y entonces lo que están haciendo es buscar evidencias y preguntándose cosas cosas como ¿por qué los familiares de una UCI que tienen un paciente en una UCI no pueden estar más tiempo con el paciente o alguien le ha preguntado al paciente qué siente cuando está en una UCI cómo podemos mejorar su estancia en la UCI algo que están haciendo con investigación pero sobre todo desde el principio contando con pacientes y familiares y esto me encanta hay pacientes que son casi más hackers que nadie la madre que veis a la izquierda es la chica que veis a la izquierda es la madre de un niño con parálisis infantil que decidió que por qué no su hijo podía andar como el resto de las personas entonces ha creado un arnés que ha bautizado con el nombre el arnés de la esperanza y ha conseguido que tanto su hijo como otras personas que tienen hijos con este problema pues puedan andar con sus padres y este es otro de los proyectos hablábamos antes de impresión 3D la impresión 3D es una de las tecnologías emergentes que nos llega ir haciendo hueco porque todos vais a tener una impresora 3D en casa y este proyecto Enabling the Future como dicen ellos lo que hacen es echar una mano al mundo ¿y cómo echas una mano al mundo? pues imprimiendo manos lo que haces es imprimir manos a bajo coste de tal manera que tú puedes entrar en la web puedes descargarte las instrucciones de impresión de una prótesis y por menos de 50 dólares puedes tener tu prótesis de una mano hecha en 3D frente a los miles de dólares que te puede costar este chaval por ejemplo que tenía un abuelo con Alzheimer que se levantaba por las noches y deambulaba por casa tenía un problema y buscó una solución y lo que ha hecho ha sido desarrollar un sensor en un calcetín que hace que cuando su abuelo se levanta le suelta una alerta en el móvil y él sabe que se ha levantado y va a ayudarle pacientes hackers lo que quiero decir es que no siempre las ideas tienen que venir de las grandes corporaciones a veces cuando hablamos de innovación empezamos a pensar en Google en Amazon en Apple pero en realidad estamos en la era de la hiperconectividad y estamos en la era de lo amateur y no nos damos cuenta del valor que tiene el poder de las acciones que puede tener una persona individual la suma de las pequeñas acciones hay una teoría muy buena que me encanta que es que dijeran que si todos los chinos saltaran a la vez podrían cambiar el eje de rotación de la tierra enseguida salieron científicos diciendo eso no puede ser porque tendrían que estar los 1300 millones de chinos juntos en un punto y aún así no se podría conseguir pero si imagináis que lo intentan que quedan todos un día hoy saltamos a las 3 y cuarto lo que quiero decir es que tenemos que adoptar una cultura que ahora han llamado local es decir la suma de lo global y lo local vamos a innovar a nivel local en nuestro ámbito sanitario en nuestra unidad pero no perdamos nunca la visión global que estamos en un mundo global y tenemos que ser permeables al resto de organizaciones tenemos que abrir esas burbujas de tal manera que fluya la información y fluya el conocimiento entre las distintas organizaciones así que si hay una idea que me gustaría que os llevárais para casa o más bien un sentimiento es la de que si el cambio en una organización como puede ser un hospital no viene desde arriba como es en la mayoría de los casos por desgracia tenemos ahora mismo el potencial a nivel individual tenemos las herramientas y tenemos el contexto para empezar a caminar y empezar a hackear para transformar ese sistema desde dentro y como decían en las películas del oeste por favor no disparen al pianista lo que traducido a nuestro ambiente quiere decir que si nosotros no somos capaces de ofrecer ese cambio por favor no disparemos al hacker porque en las manos de los hackers está la capacidad para transformar nuestro sistema muchas gracias gracias aplausos no disparen no disparen no disparen Gracias.